Los ojos son el reflejo del alma. Con ellos vemos, nos expresamos y son una ventana a nuestro ser interior. A veces los bebés, al ir creciendo, nos miran de tal forma que podemos percibir en mirada algo muy profundo y sagrado. Además de nuestros cinco sentidos, también hablamos de un sexto, una intuición o una capacidad de conocer sin que medie el razonamiento. Cuando una persona tiene intuición, decimos que tiene vista o que tiene buen ojo. Y es que la palabra intuición viene del latín y quiere decir mirada interior. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y hoy te traigo una de las meditaciones más clásicas y antiguas, con casi tres mil años de historia. La meditación en el sexto chakra, ajna, que mucha gente llama el tercer ojo, es una práctica poderosa que se centra en un punto situado un poco por encima del entrecejo. La tradición dice que mejora la intuición, la claridad mental, la creatividad y la capacidad de visualizar. Algunas personas confunden intuición con las películas mentales creadas por sus propios miedos y deseos, un exceso de fantasía sin control que impide toda claridad. Si no logras suficiente distancia de estas emociones que empañan toda perspectiva necesaria, te dejo en la descripción del vídeo un enlace a una meditación en las emociones para que puedas conseguir esa calma mental necesaria. Hay más de cien tipos de meditaciones distintas que se adaptan a la idiosincrasia de cada persona y esta es una de ellas. Si te sientes a gusto, continúa practicándola todos los días si puedes para cosechar así los mejores resultados. Cualquier proceso de armonización lleva tiempo, repetición, constancia. A mí, mi intuición me ha ayudado en más de una oportunidad en mi vida personal y en más de una oportunidad en mi vida personal y en mi trabajo profesional. Espero que a ti también te ayude. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba. Separa un poquito los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén espalda, cuello y cabeza en línea, sin torcerlos para poder hacer mejor el recorrido corporal y que la energía fluya sin obstáculos. Nota cómo descansan sobre la almohada y el colchón y deja que sean amablemente sostenidos. Si por motivos de salud no puedes adoptar esta posición, escoge otra, por ejemplo, de lado, pero siempre procurando que tu cuerpo esté relajado y sin contracciones y que la espalda y cabeza estén alineadas. Esta posición boca arriba es importante sólo para comenzar la meditación. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida o a dormir de lado, posición que proporciona un mejor descanso. Los próximos días utiliza los capítulos para ir, si quieres, directamente a la meditación. Acomódate. Comenzamos. Los sonidos y agitaciones del día quedan atrás y se acallan. Llega a la oscuridad. Todo se va aquietando y notas cómo tu cuerpo se relaja con placer en la cama o superficie que te sustenta. Percibe las sensaciones que te llegan de tu cuerpo, el contacto con el colchón, las sábanas, tu ropa, el peso de colcha o mantas, si tienes. Aprecia también las sensaciones de temperatura y de peso. Siente tu cuerpo aquí, ahora, en este momento de paz, de silencio, respirando. Respira con calma, despacio, por la nariz, notando cómo tu abdomen sube al tomar aire. Baja suavemente al soltarlo. Según tu mente se calma y se aquieta, tu respiración se va haciendo más lenta, más pausada, más sutil. Sin esfuerzo, con cada respiración, sueltas todas las tensiones del día. Todo el peso que hayas podido llevar, liberando tus hombros y tu espalda. Este es el delicioso momento del descanso y de la serenidad. Sin esfuerzo, cada vez que tomas aire, inhalas paz, calma, relajación, bienestar. Sin esfuerzo, cada vez que lo sueltas, exhalas toda energía gastada que ya no necesites. Mira la oscuridad a través de tus párpados cerrados. Mantén tus ojos quietos, sin moverlos, descansando en la estabilidad y el silencio de la conciencia. Cuando la mente está activa, los ojos se mueven. Cuando se queda en paz y silencio, los ojos permanecen quietos. Observa la oscuridad, el no objeto, con tus ojos relajados, calmados, quietos. Lleva ahora tu conciencia a un punto un poco por encima de tu entrecejo. Centra ahí tu atención con tu mente y tus ojos quietos y tranquilos. A veces la mente se activará trayendo pensamientos. No te dejes arrastrar. Con amabilidad, pero con firmeza, deja ese pensamiento a un lado. Aquieta tu cuerpo y tu mente y, con calma, con serenidad, vuelve a centrarte en ese punto por encima del entrecejo. Puede ser que notes un ligero cosquilleo en la zona. Lo percibas o no, mantén tu conciencia estable, calmada, serena en ese punto. Respira en ese punto. Gracias. Cada vez que tomas aire, una preciosa luz azul índigo brilla en ese punto, en tu frente, de forma hermosa y profunda, aumentando su intensidad y resplandor con cada inhalación. Cada vez que sueltas aire, esta luz azulita se extiende en tu cerebro, tu cabeza, tu rostro y desde los hombros por todo tu cuerpo. La sientes cálida, agradable, segura. Te llena de paz, de equilibrio, de calma. Es la luz del hermoso crepúsculo, cuando el sol ya se ha puesto y un azul añil profundo baña todo el orbe, justo antes de que la noche azabache extienda su manto tachonado de estrellas. Ese es el azul. Esa es la profundidad. Si no puedes visualizar ese color, no te preocupes. Percibe las sensaciones de esta energía de paz y calma, apaciguar y bendecir tu mente y tu cuerpo. Ahora llevas la energía de tu respiración y esta luz azul a tu cerebro y cabeza. A tus ojos, mejillas, oídos. A tu nariz, que respira luz índigo. A tu nariz, que respira luz índigo. Todo tu rostro y tu cabeza, llenos de esta preciosa luz de paz y serenidad, que sana y restaura. Ahora la llevas a tu cuello y tu garganta. Hacia tus hombros y la parte superior de tus brazos. Tus codos y antebrazos. Tus muñecas, manos y dedos. Baña con dicha tu pecho, tus pulmones que respiran luz índigo, mientras tu corazón se deleita en esta energía de amor profunda y serena, que sana y restaura. Tu abdomen sube y baja, suave, casi imperceptiblemente. Con la respiración más rítmica y pausada imaginable, extendiendo este azul intenso, profundo, que invita al silencio y la calma. Tu espalda, descansando sobre la cama, se restaura, se llena de esta energía lápiz lázuli, que la relaja y afloja, acomodándose con su efecto sanador y de equilibrio. Respiras, y esta luz la diriges a tus caderas, tus muslos y tus rodillas. Luego tus pantorrillas y tobillos. Y, finalmente, baña también tus pies y los dedos de tus pies. Todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Bañado por esta preciosa luz, esta profunda esencia de pura inteligencia y sabiduría. Se mueve con equilibrio y serenidad, desde el tope de tu cabeza hasta la base de tu columna, sanando todos los nervios que salen de la misma y que comunican tu cerebro con todas las partes de tu cuerpo. Profundiza en todas las células y moléculas de tu cuerpo, sanando, restaurando, conectando mente, corazón, cuerpo. Disolviendo los bloqueos, equilibrando, llevando energía donde hace falta, moviéndola de donde se ha acumulado en exceso y se ha estancado. Y según sana tu cuerpo y tu energía, esta luz añil zafiro se hace cada vez más fuerte, más brillante, más plena, más dichosa. Descansas en este momento perfecto de quietud y calma. Disfrutas de esta luz que crece con cada respiración, llenándote de la más profunda sensación de seguridad y de paz, de claridad y percepción. Gracias. Esta luz es tan potente, tan amorosa, que ahora se desborda más allá de tu cuerpo. Avanzando por tu columna, fluye hasta la planta de tus pies y te conecta con la tierra como si echaras raíces grandes, fuertes, profundas. Siente cómo, a través de ellas, la Madre Tierra te alimenta, te sostiene, te protege. Te enraizas, te centras, visualizando este sistema de raíces tan amplio y profundo como lo sientas necesario. Y, al hacerlo, percibes cómo tu cuerpo se relaja más profundamente, soltando toda tensión o dolor, físico o emocional, borrando toda negatividad que pudiera quedar en tu mente y en tu cuerpo. Hasta que percibes con agradecimiento el equilibrio, sostén, alimento y amor que conecta tu profunda luz índigo con el puro corazón de lápiz lázuli de la Madre Tierra. Gracias. Lleva de nuevo tu atención por encima de tu entrecejo, visualizando esa bella energía azurita, profunda, serena, equilibrada, perfecta. Esta energía azul que llena tu cuerpo sale también por la cúspide de tu cabeza donde puedes sentir, como en tu frente, una pequeña vibración o cosquilleo. visualiza cómo esa energía sale, dichosa, feliz, como las ramas de un gran árbol elevándose hacia el Padre Cielo, alimentándose en el corazón de quietud, silencio y presencia plena del universo. tu luz conecta con la luz índigo del universo, con la energía más pura, más hermosa, con su prístino corazón de zafiro azul. El Padre Cielo te protege, te alimenta, te conecta, te da fuerza, claridad, te eleva. El Padre Cielo Sientes una corriente de energía índigo que surge de la Madre Tierra y del Padre Cielo y te empuja hacia arriba, sustenta tu espalda y tu cuerpo, elevándote sobre la tierra como si flotaras. Deja atrás miedos y limitaciones. Suéltate. Vuela. Dejas ahí abajo el mundo y sus actividades, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y sus movimientos, elevándote con confianza y con calma, danzando con las auroras boreales, ascendiendo sobre el planeta en tu camino hacia las estrellas. El Padre Cielo Te diriges hacia el encuentro con tu esencia, dejando atrás toda atadura innecesaria. En este momento, en tu conciencia, tu forma física se va disolviendo. Eres pura presencia azul en el espacio índigo profundo e infinito del cosmos. Como el cosmos eres espacio. Como las estrellas eres luz. como la puesta de sol eres paz. Como el zafiro azul eres resistente. Como el lápiz lázuli eres sagrado. el corazón eres un Como el corazón en este estado de conciencia sereno y con el corazón abierto, recibes como tuyas estas afirmaciones. Como susurros de tu propia alma que refuerzan tu paz profunda, tu claridad y visión interior, dejando que penetren en tu subconsciente al dirigirte al descanso en este momento de completa y total paz. Mi esencia es espacio. Mi esencia es luz. Estoy en paz. Soy paz. Libero los pensamientos como nubes. reconozco su naturaleza pasajera. Mi mente está clara, serena, despejada. confío en el flujo de la vida. Abrazo sus giros y cambios. Permito que mi intuición me guíe y oriente. Calmo el miedo, calmo el deseo, veo con claridad. mi mente es clara, enfocada y se abre a nuevas perspectivas. Al soñar, mi conciencia se abre y se expande. Veo más allá de las apariencias y comprendo la verdad profunda que mi ser alberga. veo más allá de las apariencias en los demás y percibo su verdadero ser luminoso. Veo más allá de la apariencia del momento y lo abrazo con total aceptación. alineo mis pensamientos con mi visión interior y actúo desde la claridad. Alineo mi acción con esa visión interior. Visión y acción se coordinan. Me conecto con mi ser y mi camino. con la energía positiva de estas afirmaciones me envuelve una esfera de paz y serenidad. Descanso. Duermo profundamente y me dejo llevar. Me abro a la guía del universo y confío en mi visión interior. mi mente se calma. Me conecto con mi cuerpo y mi ser. Miro hacia adentro. Me conecto con mi intuición. En este abrazo de paz y serenidad profunda ha llegado el dulce momento de dejarse llevar al descanso. La noche es tu amiga. Tu cuerpo se restaura. Tu mente se sosiega. Tu alma se alimenta de la luz divina de las estrellas. Duermes fácilmente sin esfuerzo. Profunda, muy profundamente toda la noche. Con cada respiración tu sueño se hace más profundo y restaurador. tu cuerpo se siente cada vez más ligero y tus pensamientos se aquietan, acallan y se disuelven en el silencio y la paz absoluta. sin esfuerzo cada respiración te lleva a un estado más profundo de tranquilidad y paz. Ya no percibes las sensaciones del cuerpo que parece muy muy lejano. Ya no percibes sensaciones de la mente. El silencio te llena de paz. descansas y duermes en total calma y serenidad. Tu cuerpo y mente en perfecta armonía se acurrucan en el abrazo de terciopelo índigo hacia un descanso profundo y reparador. Todo se detiene. Ya nada importa. Te envuelve bienestar y paz. Descansas duermes reposas te restauras gracias gracias gracias. gracias Gracias. 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 Gracias.